La Policía Nacional capturó a dos presuntos guerrilleros del ELN en el municipio de Arauca cuando pretendían instalar algunas banderas alusivas a esa agrupación ilegal en la conmemoración de un año más de existencia. También se le incautó munición a estos dos subversivos. En centro carcelario fueron recluidos José Fernando Pontón de Fortul, Arauca y Vladimir Freites Escobar, de nacionalidad venezolana, detenidos en flagrancia con elementos alusivos a grupo armado organizado ELN en el barrio Villa San Juan de la capital araucana. La Fiscalía de la Unidad de Reacción Inmediata, URI, presentó material probatorio suficiente para que un juzgado con función de control de garantías legalizara la captura de los dos detenidos. Según el reporte de las autoridades, los hombres se movilizaban en una motocicleta que tenía las placas tapadas. Hacia la medianoche del pasado fin de semana, la Policía Nacional los detuvo en medio de labores de patrullaje. Teniendo en cuenta las alertas generadas con motivo del aniversario de la guerrilla del ELN, la patrulla hizo el registro correspondiente y se les encontró en su poder una bandera alusiva a ese grupo armado ilegal, la cual es incautada junto con un celular y la motocicleta. La Fiscalía imputó cargos contra los detenidos por el delito de rebelión, el cual no es aceptado por los delincuentes. Ante la decisión del juez, la Fiscalía solicitó a las autoridades penitenciarias y de salud revisar el estado médico de los capturados y garantizar que estén en buenas condiciones antes de realizar su traslado al lugar de detención.